Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla el hippie de Mama Vintage Mama Vintage son toda esta gente que está acá y bueno, estamos acá, felices de participar en esta edición de La Guarila, de algo más que rock y con un auspicio de UMA y la Secretaría de Cultura de Avellaneda así que, felices de mostrar nuestra música, hoy hicimos tres canciones en formato acústico hicimos Amor Sin Barrera que es prácticamente la historia del análisis psicoanalítico de aquel asesino histórico y repugnante Se ríe en mi fantasia lo debo en el pizarro ya es la resaña de princesa otra vez hoy tendré que asesinar declarar la decisión después hicimos visita inesperada que es una especie de es una canción que compuse hace un tiempo con con Matu Garello una artista de acá de la ciudad de Llareda y que bueno que nosotros la hicimos en otro tono y que es una especie de predicción porque lo que cuenta esa canción pasó un par de sábados atrás ahí en el abasto que me quedé dormido en el caballo Maldición baila conmigo Maldición baila conmigo hay momento para bailir bueno y el tercero sería que sería el primero no sé qué orden el pequeño burgués que es una canción más política política bueno habla de eso de los pequeños burgueses escondidos tal vez en otro tono prepara el disfraz pequeño burgués hablás en dolor no lo conocés y qué fácil es así que bueno somos Mamavintas en la percusión batería Roberto Rúa guitarras Gabriel Núñez otra guitarra Lucas McCain teclados el rayo Adrián Amad y en los bajos el gran Julio Petersen nos vamos viendo y bueno aguante la guarida y algo más que más